hola niños bienvenidos a su clase de sonidos iniciales vamos a empezar con nuestros sonidos iniciales que tienen que hacer repetir los sonidos ver con sus ojos las letras y aprenderse los movimientos que mis aguilar allá nos va a estar enseñando muchos de ustedes ya se saben algunos yo ya vi ahora en nuestro morning meeting vi que varios estaban haciendo algunos de los sonidos de los movimientos de nuestros sonidos así que vamos a seguir practicando hasta que nos lo sepamos con los ojos cerrados ok vamos a empezar esta es la o de oso oso o o o avión avión a a a imán imán i i i uvas uvas u u u estrella estrella e e e mano mano m m m m pez pez pa 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 sombrero 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 luna 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 i i i tortuga tortuga ch 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 nido, nido, foco, foco, bandera, bandera, jirafa, jirafa, gato, gato, gemelos, gemelos, chile, chile, ch, 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 gnandu, gn, 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 vacca, vacca, v, 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 giave, giave, g, 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 queso, queso, ch, 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 sapato, sapato, s, 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 hoja, hoja, yo, 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 yo Muy bien, niños. Esos son nuestros sonidos iniciales. Los sonidos nos ayudan para que nosotros podamos formar palabras. Con los sonidos vamos a hacer sílabas, las vamos a unir, y esas sílabas, ya que las unamos, se llaman palabras. Con las palabras nosotros hablamos. Por eso nos podemos dar a entender, explicar, a decir cosas, usamos palabras. Y en esta clase vamos a aprender a leer y a escribir usando nuestros sonidos. Lo primero que hacemos es aprendérnoslos, es lo que estamos haciendo ahorita. Esta semana vamos a practicar con la vocal I. A ver, recuerden todos qué es una vocal. Una vocal es una letra que se llama como suena. Por ejemplo, la O se llama O y suena O. La A se llama A y suena A. La I suena I y suena I. La U se llama U y suena U. Y la E se llama E y suena E. Muy bien. Estas son nuestras cinco vocales. ¿Cuántas vocales son? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco. Y esta semana vamos a trabajar con la vocal I. Así que toda la semana vamos a ver este video y van a practicar palabras con la letra I. Que ahorita les vamos a poner el viernes. Les voy a poner una tarea. Así que por ahorita practiquen vocales con la letra. Quiero decir letras con la vocal I. Ok, niños. Aquí tenemos algunas palabras que empiezan con I. Esta, vean cómo la voy a escribir. Es la letra I minúscula. Tiene un pequeño puntito arriba. Un palito con un puntito arriba. Es un pequeño puntito. No es un puntito grande. No es un círculo grande. Ok. Pequeño puntito. Y esta es la I mayúscula. Es más larga. A veces le ponen estos palitos arriba y abajo. O puede ser nomás más larga. Y no necesita llevar los palitos. Están derechitas. Nomás que nuestra cámara está un poquitín. Chueca. Así está. Ok. ¿Qué es esto? ¿Qué parece esto? Pues el gran dibujo es una Iguana. Iguana empieza con I. Iguana. También tenemos aquí. Es un pedazo de tierra que está en medio del mar. ¿Qué creen que sea? Isla. Isla. Es una isla. Empieza con la letra I. Isla. Isla. Y aquí también tenemos. ¿Quién conoce lo que es esto? A ver. I. 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 Esta es imán. Es un imán. Me faltó ponerle aquí su acentito. El acento es un pequeño palito que ponemos en las letras para darle fuerza a esa letra. Porque imán. Se dice imán. La fuerza está en la A. No es imán. No. No es imán. Por eso tiene este acento. Algunas palabras van a llevar acento en la sílaba tónica. La sílaba que suena más fuerte. Miss Aguilar nos va a decir de otras palabras que empiezan con I. Niños, aquí tenemos otras tres palabritas con la vocal I. Y tenemos a un niño que está aquí en la clase y se llama Ian. Ian, tu nombre empieza con la vocal I. Ian. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Como es un nombre propio, lo hicimos con la letra I mayúscula. Por eso no tiene el puntito. Porque es un nombre propio. Porque es un nombre propio. Va con I mayúscula. Sigue siendo la I. También tenemos la palabra iglesia. La iglesia, sí, empieza con I, a un lugarcito donde ustedes van los domingos. Y también tenemos la palabra invierno. Invierno, sí. Invierno aquí, miren, es un nombre que usamos mucho como algo de invierno. Bueno, niños, aquí están mis giros. Ok, niños, entonces, esta semana van a estar practicando estas palabras. Este video lo van a ver lunes, martes, miércoles, jueves. Y cada día quiero que repitan las palabras con la I, con nosotros. Iguana, isla, imán, Ian, iglesia, invierno también. Todas estas son palabras que empiezan con la I. Ok, mañana volvemos a ver este video. Y nos vemos mañana, niños. Bye. Córtense bien. Felices. Y repitan sus sonidos, acuérdense, para aprenderlos, los tienen que repetir y repetir. Vean en su folder. Y quiero que vayan dedo por dedo, oso, avión, imán. Vayan diciendo los sonidos, ¿ok? Adiós.